O sea, lo tenés que filmar nada más. A ver, porque sé que hago. Eso, búscalo acá nada más. No, pero ¿a dónde? Ahí, ahí. Fílmalo así. La mano así. Voy a dar. Sí. Muchas gracias. Ahora vos, amigo. Bueno. Bueno, vos sabés que soy yo, ¿no? A vos, yo, sí. Evidentemente, te conozco. Dale, otra más, otra más. Nada, vamos a la de dos. Tiene uno y medio. Una, una. Un saludo para la radio, por favor, GDS Radio. GDS Radio. Conexión de la especial. ¿Y dónde está? Dale, ahí, ahí. ¿Está filmando? Un beso muy grande a GDS Radio. Muchísimas gracias por todo, por acompañarme, por mucha más música. Muchos éxitos. Gracias. Un saludo para Vale Todo, acá. Un saludo para Vale Todo. La competencia de GDS Radio. Un beso. Y ahora sí, para Elena Pop. Espera, espera, ahora. A ver, ahí. Elena Pop, de Villa Gesell. Elena Pop, de Villa Gesell. Un beso muy grande. Pasen mi música. Espero que las diviertan. Sí, vamos a tener un especial en la radio. Gracias, pero... ¿Quién saca? Yo, yo. ¿Vos seguís film? Yo seguido. Ay, pero estaban grabando. Estaban grabando. No, dos. No, dos. En la época de Manوي. Allá en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires Y te tengo en el Facebook también Así que después vas a ver Ella sigue Pará otra vez Porque está media movida Otra más porque Sabe como bonosa, yo no sé por qué Listo Me sacás la última Pará, ah bueno Vení, la última La última conmigo Vos lo tenés mal, loco Ay, ¿dónde estás? La camarita ¿Cuál es? La camarita ¿Vos me estás dando a ver? ¿Viste? Con dos respetos Ya está Gracias 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 Gracias.